¡Hey! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Buenos días, señores! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, buenas noches! Depende de donde nos esté... Depende de donde nos esté mirando. Vamos a recorrer este parte del periférico Gerardo Barrios. Este es el otro tramo, el otro tramo el que no está... Este tramo aún está inconcluso, pero lo vamos a circular. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo creo que está habilitado hasta el Cantón Las Delicias. Así es que vamos, señores, acompáñenme a este video. ¡Suscríbete al canal! 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 por los razones ya van a tener que salir por carreteras en muy buen estado señores la verdad se ve todo verdecito, recuérdense que es invierno esa es la carretera panamericana, el sentido que viene desde la unión por ahí está la construcción de las vías de panamericana por ahí se logra ver los hoyos que hay así es que por ahí está gracias 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 Gracias. 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 Pues vamos a pasarclemente por你就bss. Tenemos que pasar con Ernández ¡y! Aquí en definitiva era un dilema entrar. Por aqui.. Siempre estaba el famoso. ¡Jamás que le decían a este hombre! Vamos a ver.. Ya me voy a acordar.. El famoso danés cariño. Por aqui reinaba el famoso Danés. Ya fue dado de baja en la colonia López. Por miembros del GRP. La verdad le causó mucho daño, luto y dolor a todas las familias de acá de esta zona Y las que no se ponían ahí al tiro con él pues Así es que muchas gracias por ver los videos de Black Vamos con destino a grabar los avances de la construcción Pero hoy calle Acacerío Las Hojas La gente aquí, lleva tres, los niños y él Así que estamos, vamos calle Las Hojas a la altura de la lotificación El Pampalón La lotificación El Pampalón Ey aquí, déjeme decirle que es una situación crítica Ey y de paso que aquí estaban bien jodidos, fíjense que los de Cacerío, Cacerío Las Hojas Les jodían aquí los de la MS y más adelante salían a saltar los de la mirada loca Es que estaban jodidos por todos lados, jodidos por todos lados Pero bien, miren este, la calle se las tienen este Bueno, se la han este, ya han matido la máquina Me imagino que están pasando los camiones para los trabajos del Bypass Ey señoras, aquí estamos ya, estamos en el paso de donde le voy a pasar el periférico Este es el, para la que viven acá De acá viene de la ruta militar Para allá viene la ruta militar Aquí para allá es este, para la gallina Y aquí para allá es para el Cacerío Las Hojas Para el Cacerío Las Hojas Entonces este, nosotros vamos a, vamos a llevar el droncito por acá Pero primero vamos a ir a caminar para allá Vamos a ver que, que miramos como está Estamos señores Ey Black el Fantasma En las nuevas actualizaciones Este es el tramo, como les digo, desde El tramo que se está construyendo desde la carretera La ruta militar hasta la carretera Panamericana A la altura del Cantón del Popolón De hecho queríamos, queríamos ingresar recto Sentido contrario de donde veníamos Pero No se pudo porque La corriente destruyó Destruyó el paso Donde, donde habían tirado Donde habían rellenado Y destruyó este Destruyó el paso Así es que, pero lo estamos haciendo acá Ey, miren, yo me ando rebocando Para que ustedes En la comodidad de sus hogares Estén viendo Estén viendo estos videos Este, como están Este Los adelantos Cuanto se ha Se ha avanzado De hecho aquí se ha avanzado Se ha avanzado poco Aquí se ha avanzado poco Aquí ni terracería Ni han puesto Solo han sacado la tierra No nos vamos a quedar pegados Quedamos pegados A ver quién me va a venir a sacar de aquí Pero Todos esos huellos que ven ahí Son tuberías Las que están Las que están dejando Los huellitos esos Son Tuberías No nos vamos a dejar Bueno, aquí vamos a hacer el retorno Porque aquí es un día Donde hay pasos Aquí lo retrocedemos de nuevo Vamos a subir el Pequeño avioncito Por ahí Pequeño droncito Vamos a ver como Miramos a ver si lo podemos levantar Lo más que podamos Pero hasta el momento vamos a llegar Hasta aquí señores La única intención Es para que usted vea Como se están llevando estas construcciones Por aquí está el El chomaco que está cuidando Lo dejan aquí Así que Por aquí nos vamos a retornar nosotros Aquí está la construcción De un puente Ya está Ya está prácticamente Terminadito Así que vamos a continuar nosotros Bueno señores Vamos a intentar Ir a salir A A las delicias Vamos a ver Si podemos Ir a salir A las delicias Considero que Considero que sí Que sí se va a poder Así que Bueno ahí vamos Ahí vamos Vamos a ver Para que ustedes vean Los videos señores Hey Arreglado me quedaron Pegado Vamos aquí Bueno no hay Ahí Yo voy a tirar Un S o S A ver Quien yo le voy a recargar De Black el mandado Y show you love Oh no pretend Stay calm inside But when the world is giving in Oh Won't you love me I'll be there And never young I need somebody You can love in my world No I'm not perfect But I hope you sing my word Sit slowly You know I didn't know I want you I'm seeing This is as mejor As this I'm in the place For you Boy I said Right to the world If you stay forever Let me hold your hand I can feel those places In your heart No one else can Let me show you love Oh no pretend I'll be right here Baby You know I'll sleep Oh no pretend I'll be right here I'll be right here I'll be right here Whenever you want me I need somebody Who can love in my words No I'm not perfect But I hope you see my word Cause it's only you Nobody knew I'll put you first And for you Boy I swear I'd do the worst I'll be right here Oh no pretend I'll be right here I'll be right here I'll be right here I'll be right here And for you And for you Boy I swear I'd do the worst Can I call you baby? Can you keep my friend? Can you be my lover up until the very end? And show you love And show you love Oh no pretend Stick by my side Even when the world is giving in Oh no pretend Oh no pretend Don't you worry Don't you worry I'll be there Whenever you want me I need somebody Who can love in my words No I'm not perfect But I hope you see my word Cause it's only you Nobody knew I'll put you first And for you Boy I swear I'd do the worst If you stay forever Let me hold your hand I can feel those places In your heart No one else can Let me show you love Oh no pretend I'll be right here baby You know it's like all the same Don't you worry Don't you worry I'll be there Whenever you want me I need somebody Who can love me I'll be there I'll be there You know it's like I don't know You're a good point I don't know And you are Gracias. Gracias. Este, bueno, ahí falta que rompan ese, falta que rompan ese cerrito. Pero ya casi, prácticamente lo tienen ya desmangado, como diría mi tío. Ya casi lo tienen desmangado. Bueno, vamos a seguir, este, vamos a seguir caminando. Vamos a ver si podemos, este, por ahí andaba un muchacho ahí en una cuadrimota. Así que, señores, si no se han suscrito a mi canal, háganlo. Estamos como Black el Fantasma, Black el Fantasma 503. También estamos en Instagram. Así que andamos ahí mostrándole todo lo nuevo de El Salvador. Gracias ahí por apoyarme, gracias por ver mi video. Tenemos pocas vistas en algunos videos, pero en algunos videos como que estamos teniendo éxito. Por lo menos en el de la, en el de la, ¿cómo se llama? El de la Biblioteca Nacional. Ya llegamos a, creo como a los 5.000. 5.000 vistas. Vamos a ver qué más. Ojalá este video logre tener, por lo menos, algunas mil vistas. Algunas, algunas mil, mil vistas. Ey, allá arriba, dónde va a pasar la calle. Aquí nada más, este, han abierto como, como un caminito, o selgadito, como dice, como dice el Bay 503. El Bay 503, dice ahí, selgadito. Ey, saluditos a todos nuestros buenos amigos que nos ven en el exterior, los que nos ven en el interior también. Gracias por, por hacerlos crecer. Así que vamos a ver si podemos elevar el drone más allá adelante. Vamos a ver si podemos elevar más el drone allá adelante, así que. Ya esto prácticamente ya estamos llegando a las delicias, señor. Estamos llegando a las delicias. Vamos a ver si podemos subir más arriba para poder, este, elevar el drone y poder ver, este, más allá. Espero les gusten las tomas del drone. El droncito es un droncito pequeño, solo abarca. Lo mandamos como un kilómetro, kilómetro y medio, porque no, no tiene mucho, mucho alcance. Y los, las pendientes, digamos, este, todo eso imposibilita que, que la señal se cruce de camiones. Bueno, no sé por dónde nos vamos a ir nosotros. Bueno, nosotros nos vamos a Acua. Nosotros nos vamos a ir aquí. Por aquí está la fábrica donde muelen, donde muelen las piedras. Ahí está trabajando esto. Están haciéndole mejoras a la banda, así que. Yo creo que aquí es la fábrica donde produce el concreto Holcine. Creo, si no estoy equivocado, si, si alguien de, 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 de ellos que lo está viendo. Pero aquí lo está, aquí están produciendo el, el famoso concreto hidráulico. El famoso concreto hidráulico. ¿Cómo se llama esa máquina? ¿Cuál? Esa. Él llama la Frumical, es el nombre que le encuentro. ¿Cómo? La Frumical. 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 Ajá. Ahí lo dice él. Ah, sí, sí. Hola, sí, la conozco. Frumical, es que vale. La Frumical. Allá está la trituradora. Allá están triturando y aquí la traen para allá. Ajá, que allá traen la arena. Y ahí eso, 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 eso. Esa madre. Yo creo que eso es para... Sí, como que echan hielo ahí, sí. ¿Hay hielo? Sí, ahí hay hielo. Adentro hay hielo de eso. Es que aquí la verdad no sé muy bien cómo es el trabajo que es aquí. Sí. Porque ahí hay hielo ahí dentro y las ocupa. Ah, ya. Está bien. Es que la arena le echan allá y dale aquí arriba. Y ya sale mezclada. Ajá, aquí creo que está cemento y aquí la empuja para derriba. Ya lo mezclan y acá ahí meten donde está la moto. Meten el camión y acá adentro del camión. Claro. Arriba o menos en los caminos que se dan. Esto es el trabajo. La Frumical. Mira a ver si puedo pasar ahí para allá. Déjame, déjame. ¿Hasta dónde se puede llegar? Ahí. ¿Hasta dónde se puede llegar? Aquí se puede ir hasta allá porque aquí abajo está una calle, ¿sí? Sí, sí. Ah, puede ir hasta allá arriba. No sé si, yo creo que está abierto ahorita el cortillo allá porque lo cierran porque el ganado se le sale. Ajá. Se le pueden candado. Pero yo creo que en el día está abierto ahorita. Ajá. No me recuerdo muy bien. ¿Y allá? ¿Cuente va a ser o qué va a ser ahí? Ahí yo creo que van a ser puente o algo así porque... Y ahí estoy viendo lo cual va a ir. No he ido yo ahí. Y ahí estoy viendo todo de ahí. Porque de esa altura pasa la calle de arriba. Y yo creo que no quería montar a la calle de arriba. Mira a ver si puedo llegar hasta allá. Déjale. ¿Puedo ser mi amable hasta el final? ¿Puedo ser mi amable? ¿Puedo enseñarte tu amor? Vamos a ver hasta dónde emp encryption. Vamos a llegar hasta donde... Sí, vamos a llegar hasta donde... ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Amigos, ya acá ya estamos llegando a la delicia, estamos llegando acá a la delicia. Let me hold your hand, I can feel those places in your heart no one else can, let me show you love, oh no present, I'll be right here baby, you know it's like oh sweet, oh yeah, don't you worry, I'll be there whenever you want me. A ver si podemos dar el trote de acá, vamos a ver que es eso que está ahí arriba, vamos a ver que es eso. I need somebody who can love me and my words, no I'm not perfect but I hope you see my words, cause it's only you nobody knew I'll put you first, and for you boy I swear I'd do the worst. Can I call you baby? Can you be my friend? Can you be my lover up until the very end? Can I call you love me and show you love, oh no pretend, stick by my side even when the world is giving in. Oh, don't you worry I'll be there whenever you want me I need somebody who can love in my world No, I'm not perfect, but I hope you see my world Cause it's only you, nobody knew I want you first And for you, boy, I swear I'd do the worst If you stay forever, let me hold your hand I can feel those places in your heart no one else can Let me show you love, oh, no reason I'll be right here, baby, you know it's like all sweet Oh, don't you worry I'll be there whenever you want me I need somebody who can love in my world No, I'm not perfect, but I hope you see my world Cause it's only you, nobody knew I want you first And for you, boy, I swear I'd do the worst I need somebody who can love in my world No, I'm not perfect, but I hope you see my world Cause it's only you, nobody knew I want you first And for you, boy, I swear I'd do the worst Can I call you baby, can you keep my friend Can you be my lover up until the very end And show you love, oh, no pretend Say come on Say come on Say come on Gracias. Así que señores, recuerden regalarnos siempre el like y suscríbanse a la página Black Black El Fantasma 503 Saluditos Desde Las Delicias Periférico Gerardo Barrios